Hola mis bellezas, cortes de pelo corto que quedan bien a toda mujer a partir de los 40 años. El pixi, garcone, bixi, micro, bot, mullet, shuiet, hay infinidad de cortes de pelo corto para mujer, bonito y favorecedores. Están arrasando esta temporada, además buenas noticias, nos favorecen a todas. Estas opciones favorecen tanto a las jovencitas de 20 años como a las mujeres maduras de más de 50 años. El secreto para conseguirlo es ponerse en manos de un buen profesional que sepa atender tus gustos, analizar tus facciones y tu estilo y realizar un corte que tenga en cuenta todas las variables. Jugando con los largos y con las capas, encontrará la mejor opción para ti. No olvides hacerte un cambio de look, te asentará perfectamente.